y que pueda estar invitada en una casa. El otro día yo estaba leyendo un libro y ahí había una reflexión que a mí me pareció cierta porque de alguna manera yo lo he vivido en algunos restaurantes y entonces se lo voy a trasladar. Y es que este hombre, en concreto se llama Michel Polin, me acuerdo que lo conoce, el escritor norteamericano, él dice en su último libro que una de las cosas que le pasa a la cocina moderna y contemporánea es que los platos ya no tienen olor. ¿Ya no tienen? Olor, aroma. Que las cocinas, y yo lo he vivido, después me he recordado a cosas, es decir, joder, yo he estado en restaurantes, no en el suyo, en su restaurante no he estado, pero en otros restaurantes sí, acercar la nariz al plato, y el plato sabe muy bien, porque ustedes los cocineros se han preocupado mucho por hacer sabores extraordinarios, sacar lo mejor de cada producto en cuanto a sabor, en cuanto a textura, pero yo acercaba mi nariz ahí a los platos y decía, joder, ¿esto a qué huele? No huele. En cambio, por ejemplo, cuando mi mujer entra por la puerta de la casa y dice, joder, ¿qué bien huele hoy esta talidad? A mí eso me llena de emoción. Y los restaurantes huelen como a una cierta, bueno, como a haxpino, ¿no? No tienen olor, quiere decir, todo como muy... No tienen olor. ¿Cree que es un error? Es un error total. Hay restaurantes con olor y restaurantes sin olor. Igual que hay pescado fresco y hay pescado congelado. El pescado congelado no huele, y el pescado fresco huele a fresco y huele a... Pero no sé, no sé, yo no conozco ningún gran cocinero que te haga un plato que no tenga olor, que no tenga sabor, que no tenga un montón de pequeños detalles. Es que yo alucino en colores. Yo pido un poquito de respeto. Entonces, cuando yo hablo de otras profesiones, si yo hablo del señor este, lo voy a hablar desde el respeto. Entonces, yo no voy a hablar entre los que hacen su profesión mal. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando se habla de cocina, no conozco ni un restaurante grande del mundo, de buena cocinera o de buen cocinero, que no alucines con el olor. Y te hablo de un montón de países del mundo. Entonces, alucino en colores de que... traten a la cocinera o cocinero bueno, como a la cocinera o cocinero malo. Es que no puede ser. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es como... Hay dietistas y nutricionistas que son como malos, pero, joder, pero yo no puedo tratar a... Yo no puedo tratar el que hace una obra impresionante y decir, joder, es que ahora ya no se hace en casa, porque he ido y hay una chabola que le pega al viento y se cae. Y dices, ya, joder, pero hay unas obras de arquitectura impresionantes que son para quedarte alucinado. Y en cocina pasa exactamente igual. Tienes cocineros que son sin gusto, sin profesionalidad, sin nobleza, sin saber hacer detrás de lo que hacen. Y por supuesto que ese plato no tiene olor. Pero es que el olor tiene la naturaleza y desde la naturaleza empiezan los platos. Y desde lo que aporta el cocinero y la magia que tiene cada cocinero hace que el plato no solamente tenga olor, es que tiene que tener olor más la magia que le pones. O sea, el que coge de la naturaleza algo, coges un melocotón que madura en el árbol y con un olor y con un sabor impresionante, si eso lo trasladas a tu obra y le quitas el olor, es que hostia, es que eres muy malo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O coges una anchoa de las primeras que han venido aquí y de repente dices, no, voy a hacer unas anchoas de mil maneras que tiene la cocina de la anchoa y de repente te metes el plato ese en la nariz y dices, no, es que no tiene olor. Es que joder, es que el cocinero es muy malo. Bueno, usted como cocinero mediático que es, como divulgador, a mí me llama la atención, leía yo hace unos días pasados unos datos que decían que, no sé si hasta qué punto pueden ser extrapolables a la sociedad vasca y española en su conjunto, pero decían, bueno, los norteamericanos cocinan una media de 27 minutos al día y entonces la reflexión que se hacían era, bueno, los cocineros cada vez tienen mayor proyección, son personas cada vez más importantes socialmente, hay decenas de programas de cocina donde nos enseñan a cocinar, donde los cocineros pasan su pasión por la cocina en sus programas, etc. Y en cambio, por la vida social, el trabajo, la falta de trabajo, etc., cada vez pasamos menos tiempo en la cocina. Las cosas nos vienen ya muy dadas precocinadas, etc., etc. Y yo además creo que de alguna manera se ha perdido una cierta línea de transmisión en la cocina de madres e hijas muchas veces o a hijos. ¿Cómo explica usted que las personas cada vez estemos menos tiempo en la cocina y ustedes los cocineros se han convertido en una suerte de dioses sociales que están ya en todos los sitios? Es que yo esto lo llevo diciendo años. O sea, si las abuelas enseñaban a las hijas, a las madres, y eso iba funcionando súper bien, porque esto no es un país longevo, porque sí, esto es un país longevo porque se ha comido súper bien y se ha alimentado la gente bien y tal. Cada vez hay más conocimiento de cómo tiene que ser la alimentación doméstica, para separar un poco. Y yo llevaba años diciendo que la asignatura pendiente del cocinero es acercarse al de a pie. Y si no, va a haber un agujero que es el que durante años ha existido, que es que de las generaciones de los años 40-50 a la de los 80, hay un agujero terrible de gente que ha salido a trabajar fuera, tienes menos tiempo para estar en casa, valoras cosas tan importantes o más, que es la alimentación doméstica, con el que tengas la familia unida, el que tal y cual. Entonces algo se tenía que resentir, porque la abuela ya muere, la madre no ha aprendido como aprendió su madre, y luego hay un vacío. Que es el vacío que yo decía que teníamos que rellenarlo los cocineros profesionales bien organizados y bien rigurosos. Y de ahí es donde yo me meto un poco desde hace bien de años a partir de libros sencillos. Si te das cuenta, yo no he hecho ningún libro mío profesional. Lo haré el día que me jubile o yo qué sé. ¿Se va a jubilar usted? No sé. Nunca se me ha pasado un segundo por la cabeza de cuando me voy a jubilar. Pero sí que le doy importancia al hacer cosas divulgativas para que se beneficie todo el mundo. No cuatro chalados como yo, que soy una persona que vive para ir por la cocina en cuerpo y alma. Y los programas de radio y los programas de televisión es súper bonito que estos últimos años se ha avanzado infinitas veces más rápido para que gente que pensaba que no tenía mano para cocinar viéndonos en los programas domésticos alcancen mucho más notoriedad de la que pensaban en la cocina de su propia casa con su mujer y con su hija o con su mujer y con sus hijos. Y a mí me enorgullece un montón eso, el que haya gente que se acerca a las casas y que yo haya sido un pionero en eso. Hay una persona que le tengo un cariño especial también, que es a Carlos Ardeniano. Yo le tengo un cariño especial. Seguramente si Carlos no hubiese nacido no estaría con nosotros con lo que tenemos a nivel comunicación. y le doy una importancia increíble que tengas el salero de alegrar la sonrisa de una casa a través del cristal, a través de la televisión. Eso me parece de una, no sé, de un valor increíble. Y que estés viéndole y que esté enseñando cosas que la gente no sabe y que son cosas que para él son básicas. Y que con eso hagas que la gente viva mejor, que la gente disfrute, que tal. Y que haya sido el camino a seguir en los temas de comunicación y que haya mucha gente que siga los pasos de él en televisión y que siga los pasos de él en dar recetas en periódicos, en revistas, en radio. Y luego que sigue conservando el mismo Carlos que ha sido siempre un tío de putísima madre, más majo que las pesitas. Y que primero es lo primero y el segundo es cocinero. Es un tío cocinero más importante a nivel doméstico que ha tenido nunca la cocina española.